Hoy buscaremos con ellos, más tarde, para poder insistirlas a ellos sobre el riesgo que para muchos ciudadanos representa que las cuentas públicas ya no se voten en la Asamblea. Pues sí vemos como una posibilidad de poder lograrlo hoy, de hoy a mañana. Entonces el llamado es especialmente para estos diputados que hemos nombrado al inicio de esta rueda de prensa, que en esta ocasión son de estos tres partidos. Esto es más un asunto de partidos, pero sí es un asunto de posiciones dentro del Congreso que creemos que deben ser modificadas en este momento. Entonces el llamado sí es para los diputados del PRI, del Partido Sinaloense y de Nueva Alianza, porque ellos son los que están impulsando esta iniciativa y en esta ocasión les queremos demandar y les queremos llamar a que sean congruentes con el espíritu, con el discurso de transparencia y gobierno abierto y parlamento abierto que ya han manifestado.